¿Qué fue P? ¿Go o no go? ¡Oh! ¡Ven de mierda! ¿Qué es hora estoy? ¡Dios de mierda! ¡Claro! ¡Vozuna! ¡Ya, ya! ¡Tú, tú, tú! ¡Ven pa' acá, Nico! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá, hijo de las motores! ¡Ah, lol! ¿Qué es serio? ¡Oh, mano! ¡Ah! ¡Mételo su cacheta! ¡Baja por acá! ¡Baja por acá! ¡Mira! ¡Machismo! ¡Machismo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Lo quiero renegar! ¡Causa! ¡Machismo! ¡Vamos a hacer un Hyper Spirit, ¿ya? ¡Vamos! ¡Ah, yo pensé que eras SOSO! ¡No me jodas! ¡Pensé que eras SOSO! ¡No cambiaba el Infectado! ¡Alguien heal, ¿no? ¡No tenés sus labios! ¡Ceres! ¡Ah, señor! ¡Ven! ¡Solva de ustedes! ¡Ah, señor! ¿Dónde salió? ¿De abajo? ¿De abajo? ¿De abajo? ¡De abajo, sí, sí! ¿Qué soy? ¡Mata a Bomber! ¡Mata a Bomber! ¡Mata a Bomber! ¡Esperar, imbécil! ¡Apúrate! 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 ¡Ay, no vomita! ¡No vomita! ¡No vomita! ¡Espera, tú chequea nomás! ¡Ah, su madre! ¡Y no tengo! ¡Ah, su madre! ¡De mierda! ¡¿Dónde sale esta? ¿Dónde sale esta? ¡Afuera! ¡Ah, no! ¡No lo podemos adelantar! ¡Ah, como estoy de cara! ¡Ah, sí, le entran de una, ¿oh? ¡Lord! ¡Sigue, sí, 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 sí! ¡Era largo, guayame! ¡Entra, sí, Lord! ¡Agarra al que no está vomitado! ¡Esto, un call! ¡Ah, su madre! ... No voy a matar, voy a meterle adelante ¡Agarra al guay! ¡Ah, su madre! Es una caca, ¿vá? Ah, su malo Chapele, 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 chapele A ver, chapele, chapele, chapele Ah, su falta cuando los chapezan, faltan Ah, su falta Ah ya, falta Jijiji Para terminar el ultim Como siempre yo primero, hasta que se va borrida Ay bella mhm mhm ah ya ah ya ah 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 no si 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 ah 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 mirelo mirelo bajan bajean No voy yo, ya lo voy yo, lo voy yo Hunter, bueno Lo matamos acá, no más, jodón Ah, no, no, qué cojudo, ven, ven Qué cojudo, qué cojudo ese tango, tenía para que entre de una Mele, mele, mete, mele, 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 ¡mirenle el culo, métanle! ¡Soy el poker! Ya ganas bot, bro Arriba ¡Ayuda! 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 ¡Estoy en un lío! Ya me procuré en el hit wey El Charter está a una bala, no sé cómo una retallosa mele que le dio A veces se chipea wey No, yo lo había shippeado, le había dado dos shots cuando... No, 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 me refiero a la melee, a veces he shippeado Ah, ya, 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 sexo ¿Qué fue? ¿Ganamos el cap? LOL Ya, una shot nomás, ya LOL, no me moví, mano ¿Cómo están? ¡No! ¡Recarga! ¡Yo bajo solo! ¡Yo bajo solo! Marta, la espetárate ¡Recarga! ¡Lo, le dame dos! Ah, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está mal, está bien, eso no da daño Tank 82 Sala de adelante Go ahead, go ahead RECARGA Puedo me dar Bueno, bueno La chape, la chape, la agarrala, yo tengo la de la parte Lo que te gusta, PES Esta es la baiter acá El ataque me da bajón de 10 FPS a 50, 30 LOL ¿Tanto? 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 No Avanza, avanza, avanza ¿Dónde lo aguantamos? Acá arriba, acá arriba, sí La Horda No, me refiero a la Horda 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 sí que no lo podemos bachear, ¿ah? No, no, no No, no Muchas gracias ¿Activo, activo? Eh... Dale Y está ¡Metra, metra, metra, metra! Bueno Solo hemos vomitado Límpete No hay que avanzar, vamos Que se acabe la Horda Sí, sí, sí Va para afuera, es el arma Lo aguantamos a tres acá Agida Hunter Atrás, atrás mío, atrás mío el Hunter Un mocker, un mocker, un mocker conmigo, un mocker conmigo Dale No está nada, no está nada, no está nada El Limpio al... El... ¿Cómo se llama? Al... El... El Nikola del otro, pero también está bien Coge mucho deño avancemos, avancemos están que salen acá nomás llame a sus bolas, venga venga rápido ah, pero la podemos rodear por eso acá la vamos a rodear, pero la vamos a rodear si tienen UCI mejora no ha hecho UCI ah bueno, Nicole Nicole, tú lo pillas de lejos nomás, no te la acerques está cubriendo acá te bajé venga arriba, venga arriba ay, ¿cómo llega, guadon? tranquilo, mi rey, soy UCI caberbio de mierda jajaja, perdón ñoño ya te conoce una roca ya te conoce una roca lo rodean, eh ¿dónde es Nicole? Nicole, tú bajás, tú debes escucharlo de ahí te voy de acá tienes un raspado tienes un raspado arriba tuyo, ¿no? sí, 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 a mi derecha a mi derecha bájate de ahí el Nicole, ah menos una, menos una, menos una menos un early escuchalo, Nicole, te va, te va, te va el tank bájate de ahí y yo me voy de ahí bájate de ahí bájate de ahí bájate de ahí bájate de ahí dale dale te vas a entrar conmigo pucha, pucha ¡No! ¡No! ¡Me han entrado! ¡Ayuda! ¡Venga, niño, levántate! ¡Ayuda! ¡Vamos, hay que levantarse! ¡Ah, ya pelle! ¡No, mejor no, mejor! ¡Mátale, métale, métale! ¡Tank, tank, tank! ¡Quítadmelo! ¡Plante, lante, lante! ¡Arribile, ríbelo, ríbelo! ¡Curra acá, ríbelo, ríbelo! ¡Acá hay aquí! ¡Arribile, ríbelo, ríbelo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dóndean la pila, tapate la pila nomás! ¡535 de bonos, ah! ¡Avanzamos! ¡Gana, gana, gana! ¡No hay cheque, no hay cheque! Chere, 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 chere... Chere, chere, chere... No chere, no chere, no chere... ¿No te has tese cara ahora yo? ¡No, no, no! No, 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 no importa que te vente No, 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 no Por el otro lado, por el otro lado, no, por ahí, no, por ahí, tienes el carro ahí No, no, no Vente, se me hace un safe Buena, buena Cochinola Ya tú sabes, aquí carreando A los hub también le sacamos así 1000 de bonos, ¿no? Ok Sí, en este mapa le sacamos 1000 de bonos Entra gordo, puta Sí, con el gordo casi nos salió un 4 también, weón Ah, fue... Ah, vale, le ganamos al team más fuerte y perdimos con el team más estúpido No, pero no pese a tu hijo, pero rock, no Ya te has tirado Ah, su madre, ¿qué ha hecho? Espera, espera Me he tirado a su tía ¿Vamos a imitar? Ajá ¿Quién es el tank, weón? Your tank, weón Ah, chucha No me sale, weón Seguramente me salió 82% Me guardan a mí 3 arles, weón No necesito bomba Bajo un idiota Vente, vente, vente Vente, vente Entra vente, weón Otro único New 해 Looooooool Más el juego y ácido y... Y yo... ¿Qué? El ataque se mueve rápido Oye, ese fuego baja un QLDO, mano Sí, weón La Línea Roja Norte nos llevará hasta allá. ¡Detrás de ti! ¡Go! ¡Oh, no importa! Puedes vomitar de acá, de adentro del tren, Guadon. Lo voy a hacer una jugada algo seria. Vas a ver, vas a ver esta jugada. Creo que me temo, estamos presionando mucho. Buena jugada, ¿eh? ¿Qué onda? ¡Guarda! ¡Guarda! Fale Joki y el Spiter. Sí, sí, sí. ¡Garga! ¡Garga! El Spiter tiene el Nicol y tengo el Joki. Si o no, ¿y ves? Son cositas... Por salado Boomer. Sí, una. No, no, no. No sale Boomer, sale Joki. Metemos acá si gustan, ¿no? Alguien tiene, tiene, tiene? No, no, tren, tren. El Charger lo traen, ¿eh? Sí, sí, sí. Recargando Vamos por el Luis, vamos por el Luis ¿Dónde? ¿Por atrás o adelante? No, como te gusto Ve acá, ve acá Se ve arriba, se ve arriba Ya Hay que agarrarlo Allá, así era entonces Tranqui Si puedes sacarlo con el jockey de aquí Sería piola weón Ve atrás la mano Aquí arriba Tú, tú hunter atrás Sustalo, 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 sustalo Ah, ¿qué dijo ya? ¡Ay, me dio! ¡Ay, de lobos! ¡No! ¡Que asco, mam! ¡Que asco, mam! ¡Que asco, loco! ¡Oh, su madre! Zeta, Zeta Zeta, Zeta ¡Ponte mares, bueno! ¡Ponte mares! Pero ha tenido que llegar a 100 puntos Ahí, ah! Ahí me tome... Ah, tu madre, me dieron a Lenwong Me tengo a guardarle, vayó Tienes, 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 tengo que jolear acá. Ven, 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 ven.. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven todos. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Como es el tribo, ¿está caminando? Si, igual. Tienen menos golpe que a nosotros. Bueno, no, tienen igual... ...pero, tienen que al final, con el toujours. Cuando vomitó, cuando vomitó, no vino gorda, ¿no? No vino mucha gorda Limpiar un rápido Cabe, weón, si yo solamente lo que estaba limpiando Yo también estaba viendo el de limpiar, que es mi mierda Espera, espera, espera Tengo, tengo, tengo Go, go, go Se vuelve bien Ah, bueno, vamos Venga, por los de arriba ustedes Los vayan rápido Los vayan más rápido Oh, si era más rápido, me lo llevaba al Francis Uy, doble stun, más al lado esto, ¿sabes? Es un underbatch ¿Qué le tuvo a él? Ponte este último puesto, falta Cuidado Sí, tengo un juego claro Ah, sí Ah, tarao Ah, entra con esto, mira, mano, ¿qué más quieres? Ya, no sé qué más quieres, hermano Entra de una, yo fuera de un problema ¿Eh? Prima, no metes tu caja abajo No puedes, supongo que tu caja Conmigo no te la pases de mamón, ahuevo, camarada Una en un millón Entra de una, pemono, ¿no querías tres stuns nomás? ¿No querías? ¿Tres stuns? ¿Tres arietes? ¿Tres arietes? ¿Tres arietes? ¿Tres arietes? ¿Tres arietes? Mira, mira, ya, ¿tú más quieres? ¿Tú más quieres? Oh, madre Mira, déjalo solo, déjalo solo Déjalo solo Déjalo solo, para ver cómo lo matan en su juego Mira, hace un segundo, deja de hacer eso, mongol ¿Por qué, mano? ¿Por qué? Es una del c**o ahí, ah Bajó de una causa Mira, acá se come un rocón, mira ¡Pling! ¡Bueno! ¡Me estás casando de mí! ¡Oh, mis bracitos! ¡Cobre, cobre! ¡Ah! ¡Ah, esto no me quiere la presa! ¡Pero no, no! ¡Qué tal! 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 ¡Ya! Están y mi segundo puesto No acabé el último puesto, sí, te falta Pero no acabé el último puesto, pe Ahora están y tiene 279 años, te fue Falta ¡Qué dirás, pe! ¡Está calladito! ¿Qué? ¿Está por? ¿Se va a pasar, po? Algo preguntan, ¿no? ¡Te moverse! ¡Taro! ¡Mi jeje! Sí soy Imbéciles de secuestrarro Vamos de una, derecha No, déjame habitar, déjame habitar Hay 3 cap, ahí es peter Agarre lo Estás cerca de Nicole, creo No No me cagas jajajaja tu con el hunter, toma te quedas ya la mato ya de 1 de 1, izquierda, izquierda va a ir por otro lado salimos, salimos, salen de 1 limpen, limpen, salen con shot loco acá y acá hay SMG acá hay SMG ah chucha municione tengo un sacerrito boomer está ahí está ahí ven 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 yo aquí detrás ay mierda no 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 hay no ya es en serio? as huevon tanto daño hija lol huevo me tomé la pil no! mando! me tomé la pil mejor te capacidad ah no! me tomé la pil ah! ¿por que eres tan huevon? SÍ ME TRATASES ¿sí se la tomó mirá? no me la tomé Tiers me voy a tomar la pil huevón No, no No, no ¿Ya? Pardera, que idiota El único imbecil ya que eres tú tu huevo de que me sirve que tenga 45 hp mejor porque no tenemos un para tener mas honda adelante ay mierda no pete la pil de donde a recargar sube 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 abajo de bomar creo no no atoré sube sube limpia limpia le di melee no murio no te vas a comer eso avance avance vamos vamos la pil vamos vamos avance 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 Ah, su mare Ah, su mare Vamos a echar, vamos a echar nada, vamos a echar nada De una vez, de una vez, de una vez, de una vez De una vez, de una vez, de una vez, de una vez ¡No! ¡Uy! De una vez, de una vez, sí, sí, no más Ah, ya, no, pensé que había cambiado el tank ahí ¡Mira cómo lo voy! ¡Mira cómo lo voy! ¡Mira cómo lo voy! Ah, no Aquí tienes a otro Estar partiendo daño, nomás Sí No tire abrazos a los soldados Z, Z, Z Z, Z ¡A su mare! ¡Está ahí 50 puntos! Que irá a sus superpes ¡Ay, imbécil! ¡Ay, lo terrible, imbécil! ¡Ay, lo terrible! ¡Ah, lo terrible, rompo mi mierda! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te cobro! ¡No te cobro! ¡No te cobro! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Ah, estoy tomado más lento! Ya tengo ya Ya, golpe, go, 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 dale, dale, dale ¡Mete a esa guarda! ¡Mete a otra, hermano! ¡Mete a otra! ¡Ahhh, su madre! ¡Ahhh, ya no me dan ganas de entrar, hermano! ¡Ago me guardé de Charger, ah! ¡Jajaja! 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 A ver, mete, 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 mete tu madrina, mete tu madrina ¡Jajaja! ¡Qué mierda! ¡Jajaja! ¡Qué mierda! ¡Ya, a ver ese Charger! ¡A ver ese Charger! ¡A ver ese Charger! ¡Ahhh, su madre! ¡Mierda! ¡Ya, a ver ese Charger! ¡No sabías, ¿no? Sí, pero no quise, hermano, porque estoy humilde ¿Por qué Xilar? ¡Claro! ¡Plin, lo bajo! Te tengo, vas a vivir ¿Tanto? Te muestran por abajo, ¿ah? No saben jugar, ¿ah? ¿Tanto? ¡Ay, imbécil de mierda! ¡Va, va, 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 va! ¡Mete, mete, mete! ¡Mete, mete! ¡Mete, mete! ¡Mete, mete! ¡Mete tu madrina! ¡Qué mierda! ¡Para acá como si su guapito va a llegar de ahí, huevo! ¡Mira ese Charger, encima del camión, un gol, eh! ¡Qué riiiico! A ver, si a mí no me quitean un mono ¡Ay, imbécil, yo le fui de frente! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, tu capa de adelante, ah, ahí lo dejo ¿Rockman? Mira, no lo agarro, no lo agarro, no lo agarro ¡Ah! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¿Estás bien imbécil ahora? Mira, así se agarra, mira, vamos a ver, vamos a ver No veo como se agarra Mira, le ves ahí, le miras así Mira, haces un amague, haces ahí, mira, ¿ves? ¿Qué? No hacía falta Mira, así se agarra, mira, así se agarra ¡Ven pa' acá! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! Agarra! Ven, ven, ven ¡Vayan, vayan, vayan, vayan! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vayan, vayan! ¡Vayan, vayan! ¡Vayan, vayan los verdes! ¡Vayan a los verdes! ¡Vayan a los verdes! ¡Chao, weón! ¿Qué pasa? ¿Qué cocinan esa gente donde se baño? ¡Ay, jajaja! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Atención! ¡Ah, corto camino! ¡Ah, corto camino! ¡Me han dado! ¡Los! ¡Atención! ¡Atención! ¡Los está agarrada, weón! ¡Atención! 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 ¡Ah! ¡Atención! ¡Tendrás a agarrar, imbécil! ¡Atención! 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 ¡Farro, tú nomás! ¡El ácido! ¡Bravé a la speaker! ¡Aso mal! Tengo el ultimo puesto COCHINOLA Ya tu tu sabes No me espero, ayuda ya Estutan es el cuarto, Osita Eh, no importa Mata al gordo Dale Mata a Sila ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¡Oh imbécil! ¿Quién hace? Te la bajara que te agarra el Hunter Ojalá Lo deseo, lo deseo Agradece que me matara el Boomer hoy, imbécil Oh hueón, estoy flotando aquí Es bug eso, avanza nomás Estaba volando hueón Por eso, pero bueno, es bug De la pausa Caimela, caimela, caimela Caimela, caimela ¿Quiere? Aquí, mira, mira Tengo ya Pedímela No avance el solar Yo veo delante, yo veo delante Nicole Por respawn Un bug Ay, perdón Me quedo acá Tranqui, tranqui Ay, perdón, me quedo acá Ya ven, te cubro Ya ven, te cubro Ya ven, te cubro Oh, acá hay otra Melon ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí hay un arma! ¡Shop en balas! ¡Shop en balas! ¡Shop en balas! Ay, imbécil Ok, ok Jajajaja ¡Cure, fang ahí! ¡Cure, fang ahí! ¡Sonso! ¡Sonso alegre! ¡Ja! ¡Te caes, te caes! ¡Noooo! ¡Dalea, dale! ¡Lilhante! ¡Quítanmelo! Está allá Esto es el tank más healer que he visto ¡Puedo dejar de cruzar, imbécil! ¡Puedes llevarte al otro lado! ¡Cállate, cállate! ¡Mano, te he metido en un cargador, hermano! ¡Ay, mierda! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mano, te he metido en un cargador! Bueno, mitad de cargador ¡Está agarado! ¡Te escribas a, huevón! ¡Te pones todo tu culazo ahí, huevón! ¡Qué río! ¡Todo tu culazo se pones, huevón ahí! ¡Ajita! ¡Yo solo, yo solo, yo solo! ¡Acá está agarado! ¡Y solo te agarra! ¡Adelante! ¡Van a ver que no se ve ahorita de adelante! ¡Ah! 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 ¡Avancad! ¡Hum! 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 ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre uno! ¡Corre, corre, uno! ¡Corre, vamos, parto! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Yegó, llegó? ¡Yegó, llegó! ¡Legamos, llegamos! ¡Legamos, llegamos! ¡¿Cómo, güey! ¿Qué? ¡Legate de ahí, Silvar, vamos! ¿Qué? Tomás y avanzamos, ¿eh? ¡Oh, es feo! ¡Acá! 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 ¡Yegó! ¡Falta todavía, güey! Soberbia Eso Obvio pues Estrategia Me agarré No agarraste balas ¿No agarraste balas? Métale su madre Ya la metí Ya la metí Sabes que te denuncia En verdad piensa Piensa el loco No me dispares No, no, no 10 minutos Es contra Paco No, no, no Es contra Paco Rienes Ahorita es contra un argentino El de las nueve va a ser contra Paco Ah Estoy de pie hermano Gracias Voy adelante Voy adelante Voy adelante Voy adelante No voy a hacer Estoy en verde verde Nooo Nooo Oh Que asco mano Z Que asco Derejido Oh Intra El tejado es por aquí Un 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 Me he dejado Pé por su frajo heheheh Ahoh 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 3500 p.m. Cállate mano, cállate cuchote. Está acá la apresura, mega apresura ese equipo. Sí, sí, yo wipe, yo wipe, yo wipe, ya está. No, lo votaron. Es que me apresó el argentino. Te voy a meter, dame, danos 5 minutos, yo wipe y ya estamos ya. Se va a venir de mierda, es imbécil. O chinola, o una apresita de un prestigio. Ahí está. Imbécil de mierda. ¿Esto es mi free? ¿Mi free speed? ¿O no? ¿Esto es mi free speed? Azo, a tener 0 puntos, usted es tercer puesto para dictarte. De acuerdo. Sí o no, peor, peor, peor. Azo, mira ese vil, mando todo durmiendo ahí. O sea, no ha recibido daño free, ¿no? A ver uno. Azo, muerda, creo que te bloquea tu causa. Azo, mero, mero. Cállate, cállate, cállate. Te caí, me caí. Azo, gracias. Azo, ¿qué van a hacer ahí arriba, locos? No sé. Azo, acá sale el tank nomás. No, no sale más adelante. Bueno. Conmigo no te la pases de mamón. Voy a hacer mi propio support, ¿ya? Está bien sabermia, huevo. Mira, ¿ves? Ahí está, ahí está, ¿ves? La cosita, me loco. Ah, no cuando, huevo. Está bien sabermia, huevo. Dentro de una, dentro de cabeza, nomás. Ya está, yo soy mi propio support. Ya está, va. Veo, mamá, huevo. Muy bien. ¿Qué más hacía o no? ¿Qué tan con cero? Pues, para acá. Listo, este... Únete a mí. Póngate a él. A la fusión. No se me va a bailar a mí, ¿no? Está bien, hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te fue? ¿Te acuerdas o te quedaron? ¡Ay, te trago! No, no la bailan así, hermano. Y ahora solitas, ya se supon. Cositas, hermano. Acá. ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cállate, hermano! ¡Cállate, rápido, rápido! Cositas feo, yo sé que no hago mi support. No he iniciado nada de support y ya está, güey. ¡Vamos! Soy algo de mierda. Sí, soy. Algún día te has que darte dos palabras. No, no. Tengo que ir con mi confianza, bandido. No, no, no. I can never, ever find the right word. Just, there's no way this is real life. There's no telling, you're the right girl. So I can only say that it feels right That it feels right It's alright, it's alright, it's alright